Atención, es hora de despertar El arrebato de Chama Abran esto pues No dejó a nadie indiferente Estoy hasta aquí Me quito esta mierda Me está gritando jevis Y hoy me cansé Que otros duerman hasta la p*** Siempre Y yo no soy una de esas Y tú mismo lo sabes Pero que estáis lo segura que tenéis que estar De lo importante que iría aquí Para tratar así de mal Una actitud que trajo serias consecuencias No voy a aceptar gritos Ni insultos Ni ningún tipo de trato irrespetuoso A partir de este momento Estás nominada No podrás ser salvada Por la líder de la semana Noche de salvación Gran hermano Hoy Después de Chilevisión Noticias Y las 24 horas por Directivity Go